Es el Terco, está en la línea y vamos informando lo que sucede en la Casa de los Famosos México. Brigitte y Galamontes hacen esta broma a los famosos. Brigitte se metió ahí a la maleta, Galamontes le hace que se cierre y le empezaron a llamar a varios de los famosos y ahí está Agustín, Adrián, ahí ya Mario Besares y Arad de la Torre junto con Karime ya sabían de la broma y vean, están platicando todo lo que va a suceder con respecto a la nominación y ahí haciéndose como que no y de repente ahí aparece Brigitte y vean nada más el susto que le puso a Adrián Marcelo, la sonrisa de Brigitte y ahí está Adrián Marcelo llevándose las manos a la boca de ese susto. Si a ti te gusta la Casa de los Famosos, suscríbete al canal, informó el Terco. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau chau. Te invitamos a que vayas a Comunidad a votar.